Un plantón realizaron docentes profesionales ganadores de concurso de mérito, quienes en la mañana de este lunes reclamaban a la Secretaría de Educación de Barranca Bermeja su derecho a ser nombrados en plazas disponibles en la zona rural. Nosotros el día de hoy nos hemos reunido aquí los docentes de la lista de elegibles de zona rural de primaria a exigir que se cumpla y se agote la lista de elegibles de zona rural de primaria. ¿Qué ocurre? Sabemos que existen plazas que están siendo ocupadas por personas que no tienen el mérito. Nosotros, todas las personas que ustedes observan el día de hoy aquí en la Secretaría de Educación, nos hemos reunido porque hemos pasado un concurso por mérito. Pasamos el concurso y tenemos derecho a ser nombrados. Entonces el día de hoy venimos a hacer esa reclamación. Quienes con carteles en mano, pitos y arengas protestaban eran docentes de la lista de elegibles de la zona rural, quienes de esta manera expresaban su inconformidad por no haber sido nombrados aún, a pesar de haber ganado el concurso de méritos. Los educadores manifestaron su preocupación y exigieron que se agoten la lista de elegibles de zona rural de primaria. Que la lista de elegibles se agote, es decir, que nos nombren a cada uno de nosotros en las diferentes instituciones educativas que están, en este caso nosotros somos de la lista de elegibles zona rural de primaria de Barranca Bermeja. Nos hemos organizado y algunos compañeros han hecho diferentes solicitudes por medio de derechos de petición a la Secretaría de Educación de Barranca Bermeja y realmente las respuestas que nos han entregado no han sido satisfactorias para nosotros. Según la inconformidad manifestada por los docentes presentes en el plantón, dicen que estas plazas están siendo ocupadas por personas que no tienen el mérito y demandan que se respete su derecho y se les otorgue el nombramiento correspondiente. Nosotros, ¿por qué lo hacemos? Primeramente, porque hemos visto que en otros, digamos en la gobernación de Santander, ya se dio cumplimiento a esta lista que era inmensamente larga y nosotros nos encontramos aún acá y no hemos visto que hayan subido puestos y es increíble que en menos de 100, en los dos años que se dio de plazo, no hayan aumentado plazas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos exigiendo y pedir información clara, clara y oportuna para nosotros. Los docentes argumentaron que a pesar de que la lista de elegibles es extensa, no han visto un aumento en las plazas disponibles en los últimos dos años. Una razón más en su preocupación. Por tal razón, exigen una explicación clara y oportuna por parte de las autoridades educativas.